¡Qué duro el editorial, eh! Buenos días, señor Arias y audiencia franjeada soberbia y puntera. Terminó la primera rueda del campeonato y volvimos a la realidad. El expreso de Cano arrasando con todo lo que se pone delante de él. Anoche se jugó el partido de regularización y el resultado final fue campeón del mundo puntero invicto y sin ayudita, uno, versus Zazá Andá Llorá a la iglesia, libergá y muerto, cero. Aquí se puede comprar un club, pero no puede comprar hasta ahora dos cosas. Un momento, que se me fue el mensaje. Una es la gloria deportiva y lo otro es la hinchada. Y hoy queda más que demostrado que no tienen hinchada. Por eso, con entrada gratis y con precios muy caros para la visita, solo hubo diez hinchas de libertad y ocho mil de Olimpia que fueron a alentar pese a todo. Te pasamos por encima y, como diría Recanate, sos un PUTO equipo de la B. Mañana comienza la segunda rueda del torneo. Y el mal llamado Club del Pueblo, que en realidad es el Club de la Ayudita y Llanto, está en una situación difícil. No sabe qué hacer. Juega contra Nacional. Y si gana la tortilla, le frena al equipo escritorio nacional. Y si gana el equipo escritorio nacional, le saca su invicto Yare a la tortilla y aparte van a gritar sus goles. Qué situación difícil, ¿no? En fin, seguimos con la paternidad responsable sobre todos y en especial por las veinticinco tortillas LED, la toldería, Liber Cartes. Saludos franjeados a todos. Y no se olviden de Nodic y el premio Yapucá. Nani sigue esperando su pago. Perresky cubre libertad. Anda a llorar a la iglesia con Zazán, con Dani Maciel. Y, viajero, pasa el tema de punta a punta. Firma, faraón Nene Malo. Ahora no hay ninguna prisa y te amaré. De punta a punta. Bueno, y ustedes saben que si hay editorial deportivo, hay respuestas de la gente, ¿no? Uy, Dios mío. Prepárame el pi, pero en serio, por favor. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!